¡Suscríbete al canal! Nosotros ya en la recta final de lo que es este evento internacional importante, por lo cual nosotros ya estamos ajustando los últimos detalles en lo que se refiere a lo que es los preparativos. Varios aspectos, y después también para esperar a nuestros visitantes, a los poseedores, a todos ellos quienes puedan estar compartiendo esta fiesta deportiva. Ahora, alcalde, hagamos una evaluación. Ya es la cuarta versión del Rally Dakar que pasa por nuestro país y sobre todo por Uyuni. ¿Cómo ha impactado este Rally Dakar? ¿Cómo han sentido ustedes que ha beneficiado a Uyuni el paso de esta competencia internacional? Bueno, en realidad es la quinta versión que está pasando por Uyuni, que es uno de los municipios, las ciudades que ha recibido por cinco veces consecutivamente. Todos los eventos han sido diferentes. Cada uno ha tenido su característica. En ese sentido, yo creo que este evento deportivo internacional ha impactado a toda la región, el país, y por lo tanto nosotros podemos decir que ha habido un antes y un después del Dakar. Por todo ello, nosotros estamos preparados para aquello. Y bueno, agradecidos también porque como Uyuni nos sentimos privilegiados en temática. Y bueno, hemos sabido trabajar a este respecto y hasta este momento, en esta versión, creemos que han pasado varias situaciones y hemos sabido sobrellevar esta situación. Entonces, el impacto ha sido grande porque a Uyuni se lo ha puesto en los ojos del mundo, gracias al Dakar. Uyuni también es conocido, sin dejar de lado, digamos, el gran salar de Uyuni, uno de los seis lugares más visitados del mundo. Y por lo tanto, en el tren, ese impacto se nota. Se puede notar, no solamente en Uyuni, sino en toda la región del sudoeste de Fotosita. Ahora, señor alcalde, también tenemos que resaltar, y no sé si será gracias al Dakar, pero es importante resaltar que una de las últimas películas más taquilleras del 2017 ha sido la última película de Star Wars, donde obviamente está nuestro Uyuni precioso, nuestro salar de Uyuni, que ha sido una de las más vistas y las más vendidas. Eso también es algo muy importante, que es a raíz de poner a los ojos del mundo esta maravilla que tenemos. Exactamente, esta maravilla, bueno, ha impactado a propios y extraños, y bueno, hoy, últimamente, se está poniendo, digamos, más de moda, digamos, esta situación, ¿no? Porque es un lugar mágico, no en vano, es uno de los seis lugares más visitados del planeta. Entonces, por todo ello, además, podemos decir que no hay otro salar en el planeta con las características del salar de Uyuni. Son más de 10 kilómetros cuadrados que prácticamente a cualquier visitante, ya sea extranjero o nacional, bueno, no deja de impactar. Por todo ello, yo creo que en esta versión importante del Dakar se están dando estas situaciones, pero también para otras situaciones, como es, usted ya lo ha mencionado, Priscila, esta última saga de Star Wars que ha impactado, y mucha gente, después de ver esta película, está viniendo a conocer prácticamente en qué lugar es eso, y cuando uno ve y pisa ese lugar, bueno, uno se siente impactado, ¿no? De la misma manera hay otras situaciones, eventos artísticos, culturales, el salar se está prestando para todo. Se han llevado eventos, cinco estrellas, podríamos decirlo, y nosotros como municipio, por eso, nos sentimos con mayor responsabilidad aún, porque mucha gente se está volcando a esta parte del país. Bueno, esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a tener, alcalde, con usted, porque queremos hacer un seguimiento especial a lo que va a pasar en Uyuni, porque sabemos que se está organizando grandes espectáculos para los visitantes, ¿verdad? Pero claro, no llegar a Uyuni ya no tiene, digamos, un sentido, porque a Uyuni se puede llegar por carretera asfaltada, por tren, por vía aérea, están todas las situaciones dadas, ¿no? O sea, es un sacrilegio ya no poder conocer Uyuni, ¿no? En ese sentido, nosotros invitamos a todos los turistas, ya sean nacionales, extranjeros, que vengan a visitar a Uyuni. Uyuni los va a esperar con los brazos abiertos, está preparado para todo aquello, y bueno, pues por lo tanto no nos queda más que esperarlos, darles la cálida bienvenida a los corredores, a toda la gente que va a participar de este evento. Muchísimas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros, lo vamos a estar molestando para ir conociendo cómo van los preparativos y cómo se recibe también a la gente visitante. Gracias, ¡que viva Uyuni! Con el mayor, que viva Uyuni, gracias. Gracias, alcalde.